¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque hoy vamos a aprender a hacer un postre que es clásico dentro de la pastelería italiana, el tiramisú. Vamos a hacerlo como Dios manda, no vamos a hacer modernidad, necesito que entiendan bien el clásico para poder desarrollar en un futuro una receta completamente moderna. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sinceramente que aquí no es de que va a salir una rebanada perfecta, siempre lo siempre es el tiramisú clásico, se ha puesto en un recipiente en el cual se deja reposar una cantidad de tiempo en el refrigerador para poder ir sacando las rebanadas y los pedazos. El moderno ya queda como si fuera un entreme que queda muy bonito, que se puede cortar perfectamente bien y se tienen diferentes texturas en el interior. Pero hoy vamos a lo clásico, vamos a ir desde el origen para que aprendan a hacer ustedes el tiramisú. Entonces acá tenemos una olla en la cual vamos a poner azúcar y agua, vamos a hacer un jarabe. Este jarabe va a cocer al huevo. Hay muchas recetas distintas de cómo hacer un tiramisú. En este caso la receta que yo aprendí era con el huevo completo, hay gente que solamente pone yemas. En este caso es huevo completo, yo les voy a enseñar igual como a mí me enseñaron. Lo vamos a tener así, irlo calentando para que este jarabe una vez que llegue a 110 grados centígrados lo vamos a verter al huevo que va a estar en en nuestra batidora, que lo tengo yo aquí. Lo voy a poner destregado. Vamos a poner también un poquito de glucosa. Esto nos va a dar elasticidad, nos va a ayudar a tener una textura muy bonita dentro de nuestro postre y mezclamos y esperamos a que llegue a 121 grados centígrados. Recuerden siempre utilizar un termómetro digital. En este caso aquí ya lo tengo. Vamos a ir poco a poco. Una vez que cruzamos los 100 grados centígrados es el momento de vamos a empezar a montar nuestro huevo. Llegamos a los 105 grados centígrados y ahora si paramos, sacamos del fuego y lo vamos a empezar a verter pegadito al bowl, por favor. Y va a empezar a cocer el jarabe al huevo que está montado. Vean qué bonito está quedando. Está empezando a montar, queda muy bien, muy, muy, muy alveolado. Y una vez que lo tengamos, entonces ahora sí vamos a mezclar, no montar, sino a mezclar el mascarpone con esta pata bomba. Ahí llegamos. Vean qué bonito queda. Súper seducito. Este es el punto. Bien, ahora vamos a poner crema para montar. Recuerden que tiene un 35 a un 30% de grasa. Es lo que ayuda a que se pueda montar y vamos a semi montarla por unos 5 minutos. Velocidad media. Bien. Así. Vamos a ponerla para que vean. Todavía está fluida, no tiene picos ni nada. Esto es semi montado. ¿Va? Semi montado. Ahora vamos a ingresar también el queso mascarpone. Y vamos a cambiar nuestra batidora. Vamos a poner en vez de varilla, vamos a ir por la pala. Ponemos ahora la pala y a mezclar. Velocidad bajita en este momento. Hasta que se va incorporando poco a poco, poco a poco. Muy bien. En este punto es cuando vamos a poner el amareto. Ojo, aquí no le vayan a subir de velocidad porque siempre a muchas personas se les corta. Déjenlo ahí, poquito a poquito, con paciencia. Bien. Ya se incorporó perfectamente bien. Voy a subir una velocidad. Y ahora voy a ir ingresando la pata bomba. Bien pegadita, ¿eh? Ahora sí, tenemos su mezcla bien incorporada, bien homogénea. No está cortada, está bien aireada y queda delicioso. Ahora sí, nos vamos a remojar las oletillas y empezamos a montar nuestro tiramazo. Perfecto, ahora vámonos con el jarabe. Jarabe, vamos a dar agua. Azúcar. Que es casi tanto por tanto, ¿eh? Casi, casi. Y lo vamos a llevar a ebullición por cinco minutos. Después de esos cinco minutos, ahora sí, vamos a tener un jarabe y vamos a poner el café. Muchas personas me preguntan siempre que por qué le pongo estos tapetes a mi parrilla de inducción. Lo que pasa es que ayuda. Muchas veces cuando no tenemos estos tapetes, cae aquí el jarabe o cae las claras, cae lo que sea. Y se mancha. Entonces es simplemente por cuidar más mi parrilla de inducción y ya. Entonces lo único que se lava, pues es el tapete y no se lava la parrilla, ¿no? Una vez que pasaron estos cinco minutos, tenemos una textura de jarabe, está denso. Y ahora sí vamos a poner el café. Bien, terminó entonces la ebullición, pero está caliente. No podemos mojar las soletillas en un jarabe caliente porque se deshace. Entonces lo vamos a llevar a un baño mar invertido o lo meten en el refrigerador. El chiste es que esté completamente frío. Bien, entonces ahora vamos con el ensamblaje. Tengo jarabe, tengo mis soletillas, tengo mi molde y también tengo mi crema que está en una manga. A mí me cuesta menos trabajo hacerlo así. Entonces así lo vamos a hacer. Recuerden que esto ya está frío, ¿eh? Entonces es una mojadita por ambos lados porque absorbe mucha agua. Y vamos a ponerlo acá. Otra vez, mojamos y así hasta ensamblar todo. Bien, ahora vamos a una capa. Y vamos a cerrar nuevamente con más crema. Y ponemos. Así nuevamente alisamos. Y al finalizar vamos a ponerle cocoa. Recuerden que nosotros tenemos una tienda de materias primas en donde ustedes les voy a dejar el link para que puedan pedir sus materias primas y tenemos de todo tipo de cocoa, como esta rojiza que es una belleza. Y una vez que lo tenemos, un lacrado acá y dejamos reposar mínimo cuatro horas en el refrigerador. Bien, ¿qué aprendimos a hacer hoy? El clásico de los clásicos, el tiramisú. Muy rico, muy fácil de hacer sinceramente, pero hicimos desde cero. Como de toda la vida, siempre vamos a hacer una pata bomba. En este caso lo hicimos con un huevo completo que fue cocido con un jarabe. Después, semi montamos la crema, pusimos nuestro queso, se acremó perfectamente bien y después agregamos un toque de amaretto. Eso queda delicioso. Ponemos ahora nuestro pata bomba, mezclamos perfectamente bien, mojamos nuestras soletillas en un jarabe que les enseñé a hacer y después vamos a irlo montando por capas. Es riquísimo. Importante, por favor, el reposo en el refrigerador. Y entonces vamos a tener esta joya que lo van a poder llevar a su casa. Y esto es la base, esto es lo clásico. Posterior haremos un video ya de un postre, pero completamente moderno en otro tipo de presentaciones y va a estar increíble. Muchísimas gracias a todos.